El programa de limpieza y sanitización es uno de los componentes más importantes dentro del sistema de seguridad, calidad e inocuidad de todas las instalaciones de alimentos. Puedes contar con los mejores equipos, puedes tener las mejores instalaciones, pero el programa de limpieza y sanitización va a ser lo que te va a garantizar que no tengas riesgos físicos, químicos y microbiológicos. El programa de limpieza y sanitización básicamente tiene que contener todo lo que se tiene que limpiar y todo lo que se tiene que sanitizar, además de indicar la frecuencia y el tipo de utensilios o el tipo de herramientas que vas a utilizar para garantizar que sean seguros. Si requieres apoyo para poder desarrollar un plan maestro de orden y limpieza y de limpieza y sanitización de acuerdo a la norma oficial mexicana, acércate a los expertos, nos dará muchísimo gusto poder orientarnos. Fórzula 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 Fórzula